Suscríbete a nuestro boletín Dios mío sagrado, Osmel Sousa no solo quedó fuera de la presidencia del concurso Miss Venezuela, también del concurso Nuestra Belleza Latina 2018. Osmel Sousa no estará afiliado a Nuestra Belleza Latina, el reality producido y transmitido por Univision, dijo un vocero de la cadena Univision en exclusiva a People en Español. Su perfil no va a acorde con la nueva línea editorial del show. La edición 2018 de NBL buscará a la mujer hispana en E.U.U. que rompe con los estereotipos de belleza. La última participación del señor Sousa en NBL fue en 2016, así como lo leen señores, el perfil del venezolano ya no pega en el show. Y no es para menos pues Osmelito se vio envuelto en tremenda polémica después que Miss Venezuela, una de las instituciones más importantes del país, cerrara por la supuesta vinculación del certamen con corrupción, prostitución de alto perfil y lazos con el gobierno chavista. Las empresas responsables del manejo de la organización Miss Venezuela desean aclarar que no tienen conocimiento de los hechos descritos, declaró a través de un comunicado Cisneros Media, a la agrupación dueña del certamen y la televisora Benevisión. Obvio, Sousa tuvo que renunciar, decido retirarme de la presidencia de la organización por la puerta grande, publicó el llamado Zar de la Belleza en las redes. Por la misma puerta que entré hace casi 40 años. Hasta el momento, no se sabe si Sousa tuvo que ver en la ola de prostitución que supuestamente había en la institución. Las cosas irregulares con las mises sí existían, para nadie es un secreto la situación que está viviendo el país, dijo a People, Roberto Ramos, que fue maquillista oficial del concurso durante un lustro. Esto se sabe que pasaba con las personas que la reclutan para llevárselas a Osmel, ven a una chica bonita y la chica dice, no tengo recursos para participar. Aquí, esta persona sí se valía de las mises para las situaciones incorrectas. No sé si Osmel tenía un intermediario, quien tendrá la verdad, el tiempo lo dirá.